Perfumerías ha venido a certificado la primera plaza de la liga regular tras ganar este fin de semana en Magariños al Movistar Estudiantes y con ella el primer pasaporte español de la temporada que viene a la Euroliga. Tampoco fallaron el Valencia Basket en la Fonteta y el Casa de Monsaragoza en Lugo, mientras que el Espargirona perdió en el último momento contra un Barça-CBS que se aseguraba la permanencia en el Palau, donde se vivió un gran ambiente. El fin de semana que viene conoceremos quién es, junto al embutido Spajariel Benvibre, el segundo descendido a la Liga Femenina Challenge, un descenso que está en juego entre el Espargirona Gran Canaria, que ganó al Gushaban Araski con Astu Endur en modo MVP, y el Celta Zorca, que perdió en Maloste. Tras la doble jornada disputada la pasada semana, el líder Leima Coruña logró solventar sus dos compromisos con Victoria. El primero en un partidazo contra el Tizona Burgos, que pasará la historia por ser uno de los mejores que se haya vivido en la competición. De esta manera, Leima Coruña continúa siendo el gran favorito al ascenso directo y mantiene las diferencias sobre el grupo de perseguidores que se encuentran a dos victorias a falta de cuatro jornadas. Mientras, la lucha por la novena plaza se aprieta tras la derrota del Real Betis y por abajo, el río verde Clavijo se encuentra a las puertas del descenso tras caer este fin de semana. Coge aire el Estia Menorca, que ganaba en Castellón y le da la permanencia matemática, a la que se acerca también el grupo Alega Cantabria tras ganar en Ourense. El Osés Construcción Ardoi conquista el título de Liga para llevar a Navarra de vuelta a la Liga Femenina Endesa 12 años después. Las gradas del Polideportivo Municipal se llenaron completamente para ver a su equipo conseguir la victoria que le da el billete a la máxima categoría nacional la próxima temporada. Una victoria en la que destacó María Surmendi con 21 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes y 27 de valoración. La liga regular se cierra así en la Liga Femenina Challenge con el descenso del Talenón Boek Mataró y el Lima Horta Barcelona. Se abre ahora la lucha por la segunda plaza de ascenso a la Liga Femenina Endesa en unos play-offs que arrancarán el próximo sábado con cuatro vibrantes eliminatorias. La final por el ascenso directo a la Liga Leboro ha dejado la primera victoria para el Zamora Namora en Cartagena 60-69. El próximo sábado en el Ángel Nieto conoceremos quién levante el título de campeón y con él el billete a la Leboro para la próxima temporada. El segundo billete de ascenso saldrá de los play-offs que han empezado también este fin de semana con importantes triunfos a domicilio de Clash San Antonio Ibiza y el Star Labs de Memorón en paralelo a la lucha por la permanencia a la que se acercan el Palmer Básquet Mallorca y el Sandá Electroclima tras sus triunfos.